Primero, para venir aquí a través de dos personas, dos técnicos del Instituto, Encarnación y Juan Guaos, a los cuales les doy las gracias desde aquí como directora por haber venido aquí a exponer su exposición, lo que ha enseñado hoy, por contar otra vez a Natalia por contar con el Instituto y contar conmigo para que clausure esta jornada. Esta jornada que yo creo, bueno, más que nada son dos minutos lo que voy a dedicar, pero sí que quería un poco resumir lo que se ha estado hablando durante toda la jornada, que yo creo que al final es de lo que vamos a estar hablando durante mucho tiempo en los siguientes meses, en los siguientes años. Porque hace 25 años, yo creo que ya más, o 20 años del 95, cuando se aprobó la ley de prevención y cuando se hace nada, se hicieron los 20 años de la ley de prevención, pues hubo muchas jornadas y muchas… Bueno, se planteaba, nos planteábamos todos de dónde estábamos, hacia dónde tenemos que ir, pero lo planteábamos desde el punto de vista de la legislación, de lo que tenemos, es decir, la ley de prevención, los reglamentos, lo que se ha desarrollado, nos sirve, no nos sirve, tenemos que modificarlo, cuál es el panorama que tenemos, pero es verdad que no se planteó, o por lo menos yo, en las reuniones que he tenido, no se ha planteado realmente lo que supone esta cuarta, que se llama ya la cuarta revolución industrial, lo que supone las nuevas tecnologías, las nuevas formas, en definitiva, de organización del trabajo, la robótica, que antes nos han hecho una exposición, además, muy completa, de lo que supone ahora tanto el robot como equipo de trabajo, como propio equipo de trabajo, el robot colaborativo, es decir, es considerado equipo de trabajo, no es considerado equipo de trabajo, yo creo que es algo que nos tenemos que preguntar y que tenemos que dar una respuesta a ello. En definitiva, yo creo que, como señalaba Juan Guas, pues hay que acudir también a lo que se ha venido haciendo durante muchísimos años y hay que acudir a métodos serios, hay que acudir a hacer una buena prevención, en el sentido de que hay que contar con los métodos adecuados para hacer esa evaluación, para saber qué riesgos que tenemos y cómo hay que prevenirlos. En definitiva, no es tanta la diferencia si lo que tenemos que hacer desde el punto de prevención es adaptarnos a la nueva realidad. Es verdad que las nuevas tecnologías, para mí, un punto fundamental que van a traer o que están trayendo ya, hace muchísima referencia al factor tiempo, al factor del riesgo derivado por el tiempo, el tiempo que pasamos en el trabajo o que no pasamos en el trabajo. Es decir, ha cambiado muchísimo el concepto del tiempo de trabajo, el tiempo que antes se medía por el tiempo que el trabajador está presente en el centro de trabajo. Hoy en día eso ya, yo creo que ya no existe en muchas empresas, en muchísimas empresas. Pero, sin embargo, ese riesgo sigue existiendo o existe un mayor riesgo, que es la amplia conectividad. Es decir, ahora, es verdad, en otros países se está hablando de leyes para poder cortar esa conectividad, esa excesiva conectividad que puede dar lugar a un riesgo psicosocial. Es verdad que hay muchísimas bajas ahora mismo de los riesgos psicosociales, hay muchísimas bajas derivadas por depresión y eso puede venir muy relacionada con ese nuevo sistema de trabajo. Porque tenemos que avanzar ahí, es decir, se ha avanzado en esa forma de trabajar fuera del lugar de trabajo, pero tenemos que saber medir hasta dónde se corta ese trabajo. Esa excesiva conectividad que fundamentalmente se da mucho en la gente joven, no solamente en el trabajo, fuera del trabajo también, con lo cual es un problema social, es un problema que todos tenemos que tener en cuenta y tenemos que pensar cómo tenemos que evitar que se produzcan esos riesgos. Esos riesgos que he dicho yo que se dan para los jóvenes también se pueden dar para los mayores. También ha hablado Juan del envejecimiento de la población. Es verdad, ahora mismo el envejecimiento de la población, ¿qué supone? Pues supone que un accidente de trabajo a una persona de una determinada edad, pues que tarde más tiempo en recuperarse, que pueda ser más grave y también se pueden dar otros tipos de riesgos para gente de mayor edad derivados de las nuevas tecnologías. Es decir, de la falta de adaptación a las nuevas tecnologías, porque es para gente de una determinada edad, como por ejemplo para mí, pues nos es muy difícil en algunas ocasiones adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Entonces, una buena prevención de riesgos laborales tiene que adaptarse a la persona. Es decir, y eso es un principio básico que ya venía en la ley de prevención, adaptarse el trabajo a la persona y es lo que no podemos olvidar. No podemos olvidar los principios básicos que yo creo que esos no han cambiado y lo inteligente ahora es adaptarnos a ver cómo llevamos a cabo esos principios básicos, pero sin olvidar la obligación que tenemos, que es evitar los riesgos, evaluarlos y adaptar el trabajo a la persona. Es fundamental. Yo, simplemente, bueno, pues señalar que los… o quería señalar un poco el futuro, que tampoco nos tiene que dar más miedo, no nos tiene que dar miedo, simplemente pues tenemos que seguir investigando, investigando muchísimo. Desde el Instituto, pues seguimos, creo que es una casi obsesión que tenemos desde el Instituto, pues abrir las nuevas líneas de trabajo, las nuevas líneas de investigación, lo ha dicho Encarnación, pues a través de los nanomateriales, los nuevos productos que salen. Se ha hablado también de las nuevas enfermedades profesionales. Hay que llevar una línea muy, 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 muy importante para evitar las enfermedades profesionales, que el riesgo y el problema que tenemos es que no salen, no es como un accidente de trabajo que sabes cuándo se produce un accidente traumático, pero las enfermedades profesionales no sabemos cuándo se va a… nos vamos a enterar de que ese trabajador tiene una enfermedad profesional o qué, cuándo y dónde ha cogido, ha sido objeto de esa enfermedad profesional. En eso tenemos que seguir investigando. También tenemos que seguir investigando y tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de organización del trabajo para que esas formas de organización del trabajo no perjudiquen nuestra salud. Y, finalmente, ya para acabar, simplemente el concepto que yo creo que aquí hemos estado hablando durante toda la jornada, que es el concepto de bienestar global. Ahora mismo es verdad que no podemos diferenciar el límite ese de dentro del trabajo, fuera del trabajo, ya ha quedado obsoleto, no existe ese límite. Y eso es importante porque tenemos que considerar al trabajador como el conjunto del bienestar global del trabajador, dentro y fuera de casa, y fuera del trabajo. Perdón, con eso, por eso, creo que las políticas deberían ir o debemos ir hacia ese nuevo concepto, hacia el concepto en general que yo creo que es el que todos queremos de bienestar global del trabajador. Se tienen que adaptar las organizaciones, las empresas se tienen que adaptar a eso, se tiene que adaptar el propio trabajador. Yo creo que nos tenemos que adaptar todos y, al final, no es otra cosa, es que ser inteligentes y utilizar inteligentemente todos los datos que tenemos, como también se ha señalado. Y, sin más, pues yo creo que ya es tarde, es viernes, y yo creo que ya Natalia me agradecerá que demos por concluida la jornada. Pues muchas gracias.